Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Ayúdanos, por favor. También te vamos a invitar a que te suscribas a un nuevo canal que hemos creado que se llama Solo Games, un canal exclusivo para videojuegos, tips, trucos, configuraciones, reseñas, pruebas de rendimiento y muchas otras cosas más. En cuanto lleguemos con tu ayuda, si nos ayudas, por supuesto, a llegar a los mil suscriptores, nosotros vamos a estar regalando 10 tarjetas Google Play para que te lo gastes en lo que tú quieras. Así es que corre, suscríbete y activa las notificaciones. Tenemos hoy el Redmi 8A de Xiaomi y te vamos a enseñar a agregar un contacto en tu dispositivo. Podemos hacerlo de varias formas. Nosotros lo que vamos a usar el día de hoy es nuestra aplicación de contactos. Entonces vamos a buscar nuestra aplicación de contactos. La tenemos aquí. Abrimos la aplicación y podemos entonces aquí agregar un contacto. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el signo de más en la parte inferior derecha. Presionamos allí y lo primero que tenemos que poner es el nombre. Entonces vamos a ponerle aquí Paquito. Vamos a agregar el contacto de Paquito. Listo. Ya puedes poner apellido, empresa. Puedes agregar el teléfono. Determinar ese número de teléfono a que pertenece. Vamos a poner nosotros aquí un número de teléfono. Ya puedes seleccionar aquí la opción a qué tipo de teléfono pertenece, móvil, trabajo, casa, etcétera. También puedes seleccionar la opción de correo electrónico, entre algunos otros campos, dándole clic aquí a la opción de más campos y puedes seleccionar de los demás campos las opciones que tú deseas llenar. Entonces así agregamos un contacto. Una vez que termines de agregar el contacto, le das en guardar y este contacto se va a guardar automáticamente en tu dispositivo. Ya no lo vas a perder. Así de fácil lo hacemos. Esperamos que este video te sirva mucho. Ayúdanos por favor compartiéndolo en tus redes. A alguien más le va a funcionar y te lo va a agradecer. Nosotros te agradecemos mucho si nos regalas un like, si te suscribes a nuestro canal y nos dejas un comentario. Encontrarás más tips y trucos para el Redmi 8A de Xiaomi en la descripción del video. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video.